Gracias Antonio, aquí estamos con las monosíntesis, un espacio del acontecer nacional e internacional con las noticias de todo el mundo. Vamos a tener 300 móviles vía satélite y como dice la Eli de Caso, 40 FA, 40 internet, todo lo que esté en buena onda, que rico ya. Y todo eso lo vamos a ver a través de la pantalla y ya tenemos un despacho en directo del Palacio de la Moneda con nuestro periodista deportivo Johnny Cacho, que está de la moneda, no sé qué hace un periodista deportivo cubriendo política. Efectivamente, efectivamente, falta Meléndez y debido a un condoro que me mandé anoche en la transmisión del partido Colo Colo Católica, me enviaron a cubrir política. Y nos encontramos aquí en el camarín del Palacio de la Moneda con el titular del equipo chileno, el señor Presidente de la República. ¿Qué pasa con el problema de las casas de la población Bernardo Nailon? Se dice que con el ministro de la vivienda se pasaba la pelota, tuya, mía, para ti, para mí. Momentito, momentito. Primero que nada, quiero aclarar que el gobierno ha tomado varias medidas. De hecho, vamos a checar 3.000 casas a todas esas mujeres anegadas, perdón, anegadas de este país, a través de un sorteo. Y los que no salgan premiados irán al agua. Ya, presidente. ¿Es verdad que el gobierno colaboró con gente de Lampa? ¿Usted está insinuando corrupción? No, digo con gente de Lampa, del pueblo de Lampa. Ah, sí, sí, sí. Con la martita le enviamos ropa, vivir y colchoneta. Claro que ahora andan pelando, así que las colchonetas son más delgadas que galletas de agua y que se levantan con la baldosa marcal de espaldas. Oiga, amigo, ¿podría contar un chistecito así para subirle el ánimo a la población? Claro, señor Presidente. Yo que estoy contento porque Chile ganó con la Chile. ¿Lo cuento o no lo cuento? No sé. No sé si lo cuento o no lo cuento. Bueno, yo estoy contra la censura. ¿Lo cuento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¡Sí! ¿Para ver más fuerte? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¡Sí! Ya, lo voy a contar. ¿En qué se parece un peo a un lado? No tengo... No tengo idea. Es lo único que lo encuentra rico es el dueño. Soy divertido yo. Es la censura. Yo estoy contra la censura. Gracias, señor Presidente. Adelante, falta. Gracias, Johnny Cacho. Muchas gracias. Bueno, en el sentido del humor del Presidente, la verdad es que además ha solucionado los problemas de los temporales, que tanta cosa se dio. Ahí vieron los triciclos, eso que... La gente que trataba de cruzar la calle en triciclos, claro que llegaron los carabineros, se lo llevaron presos por llevar gente de pie. Son cosas que ocurren. Y tenemos un... Nos informan que tenemos una declaración sobre ferrocarriles del Estado con su máximo dirigente, don Hugo del Carril. Sí. Efectivamente nosotros, los del FECCC, no podemos seguir con este senderío. Calcule que los suerdos se hacen humo. Y nadie nos quiere dar boletos. Así que no vamos a aguantar los carriles del gobierno. Ellos se mantienen en una sola línea y nosotros estamos en dos líneas. Ya, eso es todo. ¡Vámonos! Bueno, después de esta nota... Son las monosíntesis. Otra vista del acontecer nacional. Y tenemos otra nota de Johnny, con Johnny de Cacho en el móvil 78. Efectivamente, 20, 20. Falta. Gracias por la fanfarría. El móvil 78 se encuentra con el hombre que paró el dedo en el gobierno militar. Ex ministro de Educación y actual ministro de Obras Públicas. Le preguntamos su opinión en relación a las marchas y protestas de los mineros. Estudiantes y ferrocarrileros por el centro de Santiago. Bueno, como solución a este tema, el gobierno va a invertir 200 millones de dólares para ensanchar la Alameda. Muchas gracias. Muchas gracias. Como decía, como solución a este tema, el gobierno va a invertir 200 millones de dólares para ensanchar la Alameda, ya que no estarían dando abasto para tanta gente en las protestas. Ya. Y usted como ex ministro de Educación, ¿qué opina de los universitarios? Los encuentro demasiado contradictorios. Miren, el temporal los dejó totalmente embarrados, enseguida vino el guanaco y los dejó a todos empapados. Así que cuando llegan a la universidad no quieren nada con lavados. Bueno, se vuelve a repetir el mismo problema de siempre, que los carabineros se creen estudiantes, los estudiantes se creen carabineros, ya que los estudiantes pasan mal la comisaría y los carabineros mal la universidad. Y ahora, después de escuchar insultos universitarios, nos damos cuenta de la mala educación que le están dando. Dios, 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 miren lo que aprendí yo de la protesta. Bueno, eso sería todo, basta. Ya, oye, cariño, ¿no? Vimos echando el poro al pavaro hoy, que está dejando en vergüenza. Bueno, esta es la nueva cara de Chile, o a lo mejor la otra cara de la noticia. Y como el caso de tribunales, tenemos un despacho exclusivo del caso Servando Jordán. Adelante, Yoni Cacho. Efectivamente, Vendemente Palta se encuentra a mi lado Yacet Arafat, el líder que está conservando la calma entre judíos y palestinos por el Jordán. Su opinión. Bueno, Majito Lindo, hay algunos que pasan en el Jordán y otros que no pasan en el Jordán. El Jordán ha sido siempre un río. ¿Y los tribunales? ¿Qué tribunales? Los tribunales por la acusación de bombar, la acusación constitucional. ¿Qué acusación? Si la única vez que he estado en tribunales ha sido por robarme una bandeja. ¿Y qué tiene que ver una bandeja en todo esto? Es que la bandeja tenía 15 años. Ya, me quedó clarito. No sé si usted falta. Le quedó claro. Adelante, estudio. Bueno, sí, la verdad que me veo bastante claro, como el caso de Villa Baviera. En todo caso, queremos aprovechar la oportunidad que Paul Schaeffer nos mandó un video en exclusiva para todo el país. Un comunicado de Paul Schaeffer. Yo estoy dispuesto a entregarme siempre que la encargada de mi captura sea una patrulla de boys, scout. Incluso estoy dispuesto a compartir mi celda con el cabrito carrera. Y si no me han podido encontrar es porque me gusta jugar a las escandidas y a pillarse. Es que se me sale el niño que tengo adentro. Tu gato, tu gato, salir a buscar. A, 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 a. Esta historia continuará. A, 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 a. La semana pasada hubo tantos triunfos seguidos que pensé que estaba en otro país. Porque Chile ganó de norte a sur de cordillera a costa. A costa de los goles de la dupla Sassá. Nelson Bonifacio, déjate ir a los estelares. Ándate a la cancha, tenemos que ir a Francia 98. Hoy no quiero hablar de fútbol. Chao, bambam. Chao. Voy a hablar de boxeo. A mi derecha, con 110 kilos, un hombre oli. Olife. Como dice Tyson, no ha podido quitarte la corona, te quitó una oreja. Dígame, campeón, ¿la pelea le cambió mucho la vida? Ah. ¿La pelea le cambió mucho la vida? Ah. No. ¿Me podría repetir la pregunta por este lado, por favor, que no escucho? Ok, negro picante. Negro Rodiguaco. ¿La pelea te cambió mucho la vida? Ah, yes. Claro. En el barrio, choro me molestan, me dicen el cabeza de taza. Y algunos más pensados me dicen que el Tyson me está comiendo de a poco. Y yo soy bien hombre para mis causas. Mira, negro Rodiguaco. Poco hombre que te dejaste comer. Comer una oreja. Te voy a presentar a un hombre con cero posibilidades. Y 50 kilos. El busca Martín Varga. Martín, ¿cómo estáis para los combos? Bueno, Martín Varga ha demostrado en estas cuatro horas que Martín está bien. Martín Varga está vigente. Incluso los exámenes médicos dijeron que estaba bien. Que no tengo problemas neurales. Que Martín pega, pega, pega Martín. Pega, pega Martín. Martín está bien, bien, bien. Y que Martín está súper bien. Y que Martín, Martín, Martín está bien. Gracias, 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 gracias. Estoy pegado, estoy pegado, estoy pegado. Pero lo único que puedo decirle a todo el país es que Martín le puede dar golpes a cualquiera. Momentito, señores. Aquí el único que puede dar un golpe soy yo. Ya, se me fueron los tres farsantes. Y tú, palta, cuida ahí, tú por andarme agarrándome pal tandeo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Esta ha sido una caricatura.